Hola, bienvenidos a capítulo 89 del tutorial para hacer una web responsive con acceso a datos. Estamos peleando con el apartado de la reserva de pistas y había puesto aquí una función de insertar pre-reserva de forma que se disparaba justo en el momento en que se llegaba a esta página. Yo voy a hacer como he hecho con Hotel Reserva, voy a guardarme esto para hacerlo cuando ya al botón le doy al pago, por decirlo así. Si no, de alguna forma se podían bloquear un montón de pistas sin tener que pagar ninguna, al menos durante esos dos minutos que habíamos definido anteriormente. Entonces, pista a ver pre-pago es donde ya se va a lanzar como tal el pago, el reservar ahora. Podemos coger el Hotel Reserva y vamos a llamarlo Pista Reserva para que tenga cierta coherencia todo. Pista Reserva, de forma que Pista Ver Previa nos va a ir a Pista Reserva como tal. En el que mandaremos un IDE, un DESDE y un HASTA.